Me ayuda mucho tener grandes orejas, aunque parezca que tenga dos muñones, es porque estoy ciego ¿Qué es esta mierda, tío? Parece una cabeza de tenedor ¿Por qué corre a los CJ, tío? Bienvenidos, habitantes de Ohio, a la copia más lamentable de Gartheno Pambar En el día de hoy vamos a jugar Goody Toody Kindergarten O lo que traducido al español significa Garten o Bambam Drogadicto ¡Y de esas caras, tío! ¡Ey, la música, ¿no? Este juego promete Ya estamos dentro del juego Goody Toody Kindergarten Estos son los furros, ¿no? Entiendo de este juego Aquí tenemos a Bambam, aquí tenemos a Jumbo Yon ¿Qué estoy jugando, tío? Vamos a entrar, esto promete, ¿eh? Y mirad, mirad mi control remoto del dron, ¿eh? Parece un mando a distancia del 2004 Pero es que estoy jugando, tío Me ha salido un mensaje arriba a la izquierda Pero ha salido tan rápido que no sé ni lo que ponía Aparece un mensaje del GTA Aprieta 6 para correr Hostia, no me gusta cuando en los juegos tengo que correr Porque significa que me van a perseguir Watchman Flink se llama este Se describe a sí mismo como esto Tener orejas grandes me ayuda a escuchar bien Considerando de que no sé un carajo Estoy llorando, tío Me ayuda mucho tener grandes orejas Aunque parezca que tenga dos muñones Es porque estoy ciego Increíble juego, ¿eh? Aprieta ahí para interactuar ¿Con qué interactúo? A ver... Ah, mira, una nota Estoy dándola ahí No hace nada, ¿eh? O sea, no puedo coger la nota ¿Qué pasa? ¿Se ha bugueado el juego? O sea, ¿he bugueado el juego y no puedo coger la nota? ¿Es porque me he burrado del Watchman Flink Por ser un cegato? No lo entiendo O sea, tengo... ¿Qué es esto? ¡Eh! Tenía que coger eso, ¿no? ¡Ah! O sea, esos son los pases, ¿no? Del garten ¡Ah! Pero parecía un ticket de feria, tío ¡Qué mal! Todo se ha como iluminado de repente, ¿no? A ver, a ver Aquí va a ocurrir algo, ¿eh? Estoy cagado ¿Qué es esto? Glassroom Café... ¿Quién cojones ha abierto esta puerta? Pero esta puerta... ¿Hace un segundo no estaba cerrada? ¡What the fuck! Meto a mi hijo en esta guardería Y sale esquizofrénico Bueno, vamos a ir a la cafetería La cafetería... O sea, ¿esto es una cafetería o es un baño? O sea... O sea, estoy en la cafetería Pero antes de llegar a la cafetería Tienes que entrar por el baño ¡Increíble! Queridos niños, por favor Lávense las manos antes de comer Tienen aquí una pantalla 4K O sea, esta guardería es millonaria, ¿eh? Guarderías en Ohio Duster se describe a sí mismo como Mis pequeñas patitas me ayudan a moverme Por el edificio de manera rápida Bueno, podría ser peor Con esa cara de drogadicto Pequeño Duster Duster view cosas que nosotros no debimos ver Pobre Duster ¿Qué tengo que hacer aquí? Entiendo que tengo que buscar algún ticket, ¿no? Mira, aquí hay una nota, ¿eh? ¿Pero por qué no puedo coger notas? ¿Y por qué mido como medio metro? Ah, mira, hay un ticket aquí verde Vale Se ha abierto algo por ahí al fondo, ¿eh? Puedo ir a Classroom Buah, qué susto me voy a pegar aquí Espero que no sea el típico juego de los screamers Porque me voy a cagar en... ¿Qué? Mira Sácame de aquí Ayuda, por favor Carita triste Ayuda, por favor Estoy sufriendo Oh, espérense Que ha llegado Batman Goody Toody se describe a sí mismo como Por la forma de mi cabeza What the hell? Veo el mundo de manera diferente Lo veo del revés ¿Qué es esta mierda, tío? Parece una cabeza de tenedor, ¿sabes? ¿Cómo que ve el mundo del revés? Yo flipo, tío, con estos juegos, ¿eh? O sea, me ha hecho más gracia Un juego Random En dos minutos Que todos los siete Garter o Batman Que he jugado Lo que hay que buscar Otro ticket Aquí no hay ticket ¿Dónde estará el ticket? Mira, está aquí en el suelo, ¿eh? Ya Vale, ahora Es que creía que te acercabas Le estaba dando a la y no lo cogía He cogido el verde Por lo tanto, eso se tiene que abrir, ¿no? A lo mejor se ha abierto aquella, ¿no? ¿Puede ser? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esa música? ¿Dónde estoy? La zona activa ¿Qué es esto? Mira que le dije a Batman Que dejase las drogas Necesito tu ayuda Ayúdame a recoger cuatro juguetes Y a cambio Abriré la puerta para ti Dijo Batman Drogadicto Batman Dijo Batman Drogadicto Vale Tiene muy mala pinta esto ¿Qué es esto? ¿What the fuck? ¿What the fuck? Cuatro juguetes tengo que recoger, ¿no? Uno He cogido uno de cuatro, ¿no? Están aquí los cuatro Entiendo, ¿no? Mira, aquí hay otro Vale Perfecto Parecen mojones, tío Parecen mojones Vale, tengo dos Quizá haya alguno aquí arriba A ver Un momento Aquí hay alguno Mira, aquí hay otro Y me falta uno Ah, mira, está aquí Aquí está el último muñeco, ¿eh? Vale, se viene asustado ¡Ah! He asustado por si acaso O sea, he gritado por si acaso ¡Ya está! Ya tengo los cuatro juguetes Señor del hombre Hombre del saco ¿A dónde los pongo? Aquí, la puerta ¡Ah, mira! ¿Qué cojones es eso? No veo nada ¿Qué es eso, bro? ¿Por qué no veo...? ¡No me jodas! ¡El juditud vino por mí! Esto sí que da miedo Y no el gartelo, Bamban ¿Qué te dije yo, Bamban? Te dije que eso no era azúcar ¿Por qué me miras? Al menos abre los ojos, ¿no? Tengo que acercar No me jodas Que me tengo que acercar ¡Madre de Dios! ¡Bendito! ¡Sálvame y protégeme! ¿Pero dónde estoy? ¿Por qué todo se pone oscuro? No lo entiendo ¡Hostia, qué mal ruido de juego, hermano! ¡Ostras! ¿Dónde me tengo que meter? O sea, voy a entrar hacia lo oscuro, eh Por favor ¡Bro, bro, 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 bro! ¿Hay alguna cosa que puedo hacer? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? Me gustaría ver Vale, se supone que estoy en la luz He bajado los gráficos Y parece que ahora se ve más O sea, con menos gráficos se ve más Es increíble Vale, voy a ir hasta el final, eh, chicos Por favor, loco No me tendré ¡Me tengo que meter aquí! Main stage Escenario principal ¿Pero qué cojones, loco? ¡Me estoy cagando de un juego, tío! ¡Me estoy cagando de un gartelo, Bamban, drogadicto! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! Y sale el tío este que está viejo Supongo que tendré que encontrar algún ticket en algún suelo ¡Mira aquí! Puerta roja, eh Vale, tengo ticket de puerta roja Vamos a la puerta roja ¿Qué es lo que encontré? Traremos ¡Hostia, me he cagado de las luces, eh! Tienen hasta los accesores estos que parecen de Gartel o Bamban, eh Es increíble ¡Me cago en todo! ¡Me va a salir un bicho de arriba! ¡Me va a salir de arriba, que sí! ¡Ah! ¡Ay! Me he asustado de la luz ¡Me he asustado de la luz! Por fin un sitio en el que no está todo oscuro ¡Madre mía! ¡Me estoy asustando de un juego que no vale una verga! ¡What the hell! ¡Pero qué son estos sillones, tío! O sea, aquí se sienta una media persona, ¿no? Medio culo Pones una nalga aquí y la otra aquí Porque si no, no cabes Increíble arquitectura de Ohio, eh Hay que buscar otro ticket, ¿no? Aquí me he asustado Vale ¡Hay que correr! Lo sé, lo siento Lo presiento en mi culo Ah, pues no, no hay que correr ¡Jeje! ¡No! ¡Ah! ¡Qué! ¡What the fuck! ¿Qué es esto? ¡What the fuck! ¡What the hell! O sea, que corre, ¿eh? ¿Por qué corre a los CJ, tío? ¡Ah! ¿Por qué se ha teletransportado CJ de San Andreas? ¡No lo entiendo! ¡Es el CJ LGTB, tío! ¿A dónde estoy? ¿Me estás diciendo Que tengo que repetir Todo el juego hasta esa parte? Vale, ya hemos llegado de nuevo Lo que... El mando a distancia Porque estaba haciendo todo Y digo, ¿para qué me sirve? Pues no lo sé ¡Jeje! Vale, me voy a ir corriendo Porque si no aparece El drogadicto este Y tengo que correr Vale, vamos Rápido, ¿eh? No pienso mirar atrás, ¿eh? Perfecto Estoy todo el rato mirando atrás, ¿eh? Vale, esa puerta sigue cerrada, ¿eh? No lo veo al tío Voy por aquí Bueno, supongo que aquí se cierra Y me salgo, ¿no? Vale, me he salvado Ahí está ¡Menuda persecución de Ohio! ¡Tan sencilla! ¡Soy el más rápido del oeste! ¿Por qué es una que me está persiguiendo aún? Otra puerta Pero es roja Estoy aquí ¿Aquí dónde? ¿Aquí dónde? Estoy cagado, ¿eh? ¡Quieta la música! Voy a volver hacia atrás Vale, entiendo que mi personaje Lo que quiere es escapar Mira, será por aquí, ¿eh? Será por aquí a lo mejor Es por aquí, ¿eh? ¡Estoy en tensión! Estoy más tenso en este juego Que en el Gartner o Pampan ¿Cómo es posible? Lo que en el Gartner o Pampan A lo mejor me van a matar Pero aquí me van a meter Droga en el cuerpo Y no quiero eso Yo soy una persona sana ¡Mamma mía! Don Loco ¡Mamma mía! ¿Qué tengo que hacer? ¡Se ha acabado el juego aquí! ¡Esto es todo! Yo quería enfrentarme a Pampan Droga disto ¡No! Me cago en todo Chicos Espero que os haya gustado La copia más lamentable Es decir Una mesa de Gartner o Pampan Suscríbete Dale a me gusta Y nos vemos En los próximos videos Os quiero habitantes de Ohio ¡Chau a todos! ¡Suscríbete al canal!